Corone una vuelta y la multiplique Me hice millo y después me quité Gané el mundial joven como Pelé Invicto me voy, ya tú sabes cómo andamos hoy Damas y caballeros, fin dice La pampara, prendida Fuck you, tú no entiendes 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 Coronado 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 No, Cora, tú sabes cuántos roles a mí me habla ahora Yo, te llamo ahora Que tengo un cel pa' los cueros y otro pa' la señora Te coronaste y te cuente Tengo tres contables pa' una sola cuenta H á vestido negro en to´ la fiesta Yo fuera My God yo si estos fueron los 80 Los diamantes que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling mas prendido que la pampara Los billetes verdes flow la máscara Si te falta salsa soy la tártara Se me pece, se me pece y me pegan toas El camino a mi cama, la alfombra roja Me robe a tu baby, desaloja Discougo en Hawái, grita balado Coronao, 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 coronao Yo soy un extraterrestre, el mejor desde Santo Domingo, del planeta Marte me mandaron pal domingo, en el 2020 cante bingo, porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos, la pam 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 pel abusador, lo único que me falta en el garaje es un platillo volador, todo lo que se mete en mi camino se derriba, a mi me disparan como un cohete voy pa arriba. Fuck you, tu no entiendes. Fuck you. Fuck you. Tu no entiendes. Fuck you. Tu no entiendes. Fuck you. Tu no entiendes. Fuck you. Coronao, coronao, como narcotraficante, pa las mujeres dulce, pa los tigres picante, y a mi no me pregunte yo, no tengo que explicarte, al que me falta meter lo que hacen al instante. Andamos ruleta rusa en la casa fantasma, llámala con ediles que ya llegó la vaina, a los detectores le apagamos la alarma, si voy pa' la disco tienen que pasar la arma a la maleta y los bultos, especha, le he dicho, a los demás los trato como si fuera un yicho. Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios, nosotros andamos en cuartos por cuero no me oficio. Tú eres una manogra y si nada logra es porque te consume la maldita demagogia, la cartera a Luis Botón y la mochila Goya, el huele bicho está escuchando a la paranoia. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta, andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta. Corona, 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 corona Corona, corona, corona Corona, corona, corona Corona, corona, se lo meto podelao Yo sheaire for the clout Bustin' up and I'm worth And I'm out, out, out Fifty holes down south No, don't eat out Malibu beach house No ducey, no pussy She bad and she boujee I love me a groupie I swam in a duji In her mouth, in her mouth In her mouth, mouth, mouth Bustin' up and tongue And I'm out, out, out AK-47 make a nigga do bachata Eating quesadilla internet Fuckin' on this baby mama Ran out of drugs, flew the plug I'm from Uganda Street nigga, I bust this head for 40 dollars Street nigga, I don't fuck a bitch in O'Connor Hot boy, yeah I'm real hot like a sauna No, 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 no Hablamos nunca Porque si te digo que hablamos el martes Tienen esperanza This is the fucking remix Sesh, Lil Pump, Vin Diesel, Mike Towers And the best El alfa Cha el Wow Yeah